Hola, mi nombre es Nerelyn Paula. Tengo 17 años de edad. Mis hobbies son todo lo relacionado con la literatura, así como la escritura y la lectura de libros de cualquier género. Hoy te invito a ti a que me acompañes en esta linda experiencia rumbo a la corona de mi escultura dominicana.